Ex de Natalí le envía dura indirecta tras rumores de infidelidad en Hexatlón México. La expareja de Natalí Gutiérrez colocó una publicación en su Instagram que es una indirecta para la competidora de Hexatlón México. ¿Qué pasó con su ruptura con Gabriel Zamorano? Después de la separación que tuvo Natalí Gutiérrez con su pareja, ella siguió con su vida, incluso ingresó a la nueva temporada de Hexatlón México en medio del pleito legal que tiene. Por su parte, su expareja, Gabriel Zamorano, envió una indirecta mediante una publicación en su Instagram. Mucho se ha hablado de la posibilidad de que el atleta deje Hexatlón México para atender los asuntos legales derivados de la pelea de la custodia por su hija que tiene con su exesposo, quien busca tener la patria potestad de la menor mediante juicio tras su ruptura. En una reciente publicación, Gabriel Zamorano posteó un video con el mensaje. Creo hay personas que te ayudan a convertirte en la persona que termina haciendo y puedes estar agradecido, aunque no sigan siendo parte de tu vida para siempre. Me alegra haberte conocido. Hasta el momento ninguno ha hecho pública la causa de su ruptura. ¿Quién es Gabriel Zamorano? Gabriel Zamorano es un arquitecto oriundo de Culiacán, Sinaloa. Mediante las publicaciones que comparte en redes sociales, podemos ver que sus grandes pasiones se encuentran en el deporte. El exesposo de Nathalie Gutiérrez es un amante del voleibol, como se ve en sus publicaciones. A pesar de que no se sabe exactamente cuándo iniciaron su relación, se especula que fue en el 2018, esto mediante fotografías que compartió la competidora de Hexatlón México, es su perfil de Instagram. De la relación, nació una pequeña niña de nombre Ámbar, misma de quienes están peleando la custodia en estos momentos.